Corazones, cuando se te rompa un plato accidentalmente, no es que te hayan hecho brujería. No, no, no. Esto es porque estás cerrando la brujería. O sea, cuando se te rompe un plato por la mitad, justo así en la mitad, que lo he roto yo a postra, para hacer el tic-toc. Justo a la mitad se rompe el plato, es porque ya se acaba la mala racha que has pasado durante un tiempo. ¿Qué hacemos con este plato que se rompe? ¿Ves? Yo es que lo he roto a cuajo, he hecho pom y se ha roto por la mitad. ¿Qué hacemos? Pues no pasa nada, se tira a la basura y se saca fuera de casa. En casa no puede haber platos pegados ni platos cascados, eso trae muy mala suerte. Si se te rompe un plato, una copa y tiene un casquito, pues tú coges eso y lo tiras a la basura. La vajilla tiene que estar intacta, las figuritas de casa intactas, todo lo que esté roto y pegado trae yuyu, trae mala suerte. A mí se me ha roto un San Expedito que me costó un dineral en Barcelona, que lo compré, que tenía 30 centímetros, perdón, 3 metros de alto. Era precioso y se me partió el otro día por la mitad y lo he tirado con todos los de mi corazón, lo he tirado a la basura. Y no pasa nada. Cuando pueda me compraré otro San Expedito. Si no se puede tan grande, pues será tan chiquitito y no pasa nada. Los platos igual, si no tenés 5, tenés 3, espero que sean nuevos, ¿vale? Esto es que se rompe un ciclo de mala racha y ahora empieza a llegar lo bueno. Que tengáis lluvia de bendiciones, recordad que tengo el tarot por videollamada, que en mi canal de YouTube hay más de 900 recetas totalmente gratuitas para el dinero, para el amor, para el trabajo, para la abundancia, para los divorcios, para las personas tóxicas. En mi canal de YouTube que se llama Isabel Logo Tarot. Entra en Bugge y pone YouTube Isabel Logo Tarot. Y ahí verás todos los rituales completos. Que tengáis lluvia, lluvia de bendición y además. Recordad que está la luna llena. Tenéis que coger agua porque está lloviendo en toda España. Cogemos una cubetita, la llenamos de agua y luego la ponemos a la luz del sereno de hoy, que es el último día entre hoy y mañana, ¿vale? Que es cuando más potente está, verás, está hasta el día a día. Pero está muy potente, está en el signo de Virgo, el mejor signo que hay en el zodíaco. ¿Qué hacemos? Cargamos ese agua de la luz de la luna llena para hacer rituales, para coger agua, ese agua y ponerla con romero, con ruda, con laurel, para abrirnos los caminos, para hacer rituales del amor. Ese agua se guarda como oro en paño. Ahora sí, me despido. Lluvia de bendiciones y un feliz y merecido día.